Música Julia Costanzo Talarico y estoy especializada en estudios de género. El feminismo es un movimiento de personas que surge a partir de las mujeres y pues su inicio se hace comenzar en el siglo XVIII. Sin embargo, hoy en día reconocemos, gracias a muchos colectivos en todo el mundo, que en realidad es un movimiento plural que se puede considerar como tal en todos los tiempos y en todos los momentos de la historia. Por tanto, es una definición en este sentido más inclusiva de todas las mujeres del mundo y de todos los momentos de la historia sin que se deban etiquetar con este nombre. Por tanto, digamos que de esta forma podemos evidenciar la importancia de luchar contra las injusticias, contra las desigualdades y contra unas dominaciones que impiden el desarrollo humano y por tanto oprimen en particular a las mujeres. No es simplemente una lucha de mujeres, es una lucha de todas las personas que quieren la igualdad. Sin embargo, el sujeto oprimido son las mujeres. Por lo tanto, es fundamental que las mujeres estén en primera línea. En otras palabras, los hombres pueden, por supuesto, deben incorporarse en la lucha, pero no pueden tener la misma forma de diálogo, debate y el espacio que tienen que tener las mujeres que por siglos han sido silenciadas y ninguneadas. Por tanto, no es tanto una cuestión de quién, sino de cómo. ¿Quién puede? Todo el mundo. Es el cómo que estamos intentando de articular de forma que todas las voces puedan hablar. De hecho, dentro del feminismo también es muy importante dejar espacios entre mujeres. Hay algunas mujeres que están más ninguneadas o silenciadas que otras. Entonces, incluso entre mujeres tenemos que plantear cómo entrar en espacios de forma igualitaria. Entonces, el movimiento feminista es un movimiento muy plural que plantea el superamiento de las opresiones de las mujeres y en general pretende que todos los seres sean iguales. Antes que nada decir que no está mal el rol en sí, sino definirlo a priori. Es decir, que yo por nacer con un cierto sexo biológico, que significa un aparato biológico específico, tenga que cumplir con ciertas tareas. Me explico. Si yo nazco biológicamente mujer, la sociedad pensará que mis actitudes tienen una tendencia a la comprensión y a los cuidados. Esto no está mal. Esto no está mal en absoluto. Al revés, que desde el movimiento feminista se están reivindicando los cuidados como algo central y muy importante. Sin embargo, lo que no es coherente con la libertad de las personas es tener que ser alguien a priori. Por tanto, digamos que es importante entender los roles de género porque las construcciones sociales, debido a la educación y a las construcciones históricas, no han permitido las libres elecciones con respecto al campo del trabajo o al ámbito familiar, etcétera. Me explico mejor. En nuestra sociedad, con estos roles y estereotipos de género, se sugiere que al ser mujer, se deba en una mujer encargarse de la crianza y un hombre ser el proveedor de la familia. Con este tipo de construcción, lo que estamos viendo como consecuencia es un sistema que, por ejemplo, incorpora directamente una brecha salarial que en España llega al 24%. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre porque, como las mujeres son las principales que se encargan de los cuidados, pero no solamente de niños y niñas, sino en general de todos los cuidados que tienen que ver con personas mayores, personas dependientes, todo tipo de cuidados. Decía, ¿cómo son las mujeres que se encargan de los cuidados? Cuando a la hora de, por ejemplo, recibir una situación en la que se necesite en la familia cuidados, las mujeres tendrán la tendencia a dejar su trabajo o a ocuparse a nivel laboral solamente con la media jornada. Y, por tanto, esto no permite un desarrollo laboral que permita acumular unas ciertas puntuaciones que luego darán lugar a una pensión, como estaba diciendo antes. Aunque los estereotipos de género puedan resultar en primera aproximación simplemente como una cuestión cultural, en realidad son una cuestión económica también. Son una cuestión de libertades personales, son una cuestión de derechos humanos. Nadie debería sentirse obligada a ser madre o a cuidar. Debería ser un papel que se desarrolla en la corresponsabilidad afectiva y entre todos los familiares. El concepto de familia hace muchos años en el pasado no era el concepto nuclear que tenemos ahora de una madre y un padre donde hay una madre que ejerce los cuidados y un padre que trabaja, sino era una familia que en colectivo, de forma comunitaria, se encargaba de la gestión del conocimiento, de la gestión afectiva, de pasar el tiempo juntos en alegría o con ira o como fuera, pero todos juntos. Entonces, digamos que nuestra sociedad, desde un punto de vista económico, rompe este modelo de familia más comunitaria del pasado y eso impone un modelo en el que se tiene que responder a hombre proveedor y mujer cuidadora. Por supuesto, también en el pasado, no quiero decir que en el pasado no hubiera mujeres que no cuidasen, al revés, que es una herencia histórica que nos viene desde muy lejos, pero que hoy en día se está poniendo como más intenso como modelo. Genera la necesidad de dejar el trabajo o de ponerse a tiempo con jornada parcial. Por tanto, como decía antes, esto genera una brecha salarial, pero no solamente esto, sino que respalda, refuerza un sistema que de por sí se está basando en una economía en la que ciertas tareas a nivel laboral se asignan a los hombres y otras se asignan a las mujeres. Por tanto, escuchamos términos como, por ejemplo, techo de cristal. El techo de cristal, dentro de los estudios de la economía de los cuidados, en lo que se llama segregación vertical. Es una imagen en la que las mujeres se quedan siempre abajo, aunque tenemos los datos estadísticos de toda Europa en los que demuestra que las mujeres son las mejores alumnas en los estudios universitarios. Sin embargo, luego no consiguen entrar en los puestos como dirigentes, presidentas de empresas o incluso en la universidad como rectoras. Y esto es por una cuestión de división sexual del trabajo. Pero no tenemos solamente el caso del techo de cristal, sino también la segregación horizontal o, como se dice en términos más comunes, el suelo pegajoso. Esta misma forma estructural de dividir el trabajo en muchos casos no permite a las mujeres dedicarse a trabajos que no estén conectados con los cuidados o con la asistencia de cara al público. Entonces, por ejemplo, me refiero a trabajos como de maestra, de recepción, etc. El concepto de segregación horizontal del trabajo o de suelo pegajoso explica cómo en una estructura de este tipo para las mujeres es muy difícil salir del hogar para poder obtener un trabajo o a la hora de conseguir salir del hogar es muy difícil disociar el papel de los cuidados con el papel laboral y, por tanto, se accederá a trabajos estereotipados donde las mujeres son mujeres cuidadoras o que tienen actitudes de cuidados. Son datos importantes lo que tenemos en toda Europa, no solamente en España, sino en toda Europa de mujeres que no consiguen entrar en categorías laborales como, por ejemplo, puestos de dirigentes, como decía antes, pero no solamente puestos como mineras, como conductoras. Hoy en día las cosas están cambiando. Sin embargo, de más de 200 categorías laborales que existen a nivel europeo, las mujeres consiguen entrar solamente en poco más de 20. Entonces, es un dato muy importante que nos explica un poquito más de cerca por qué es tan importante romper con los estereotipos de género que decíamos antes. El envejecimiento es una cuestión en nuestra sociedad, no solo hacia las mujeres, sino que las personas mayores hay como una tendencia a tratarlas mal. Esta es una denuncia que se hace desde muchas asociaciones, son muchos los estudiosos y estudiosas que lo evidencian. Por tanto, en general, digamos que es un sistema, el nuestro, un sistema económico, político y social en el que no se valoriza la persona mayor. Muchas veces se consideran como personas inútiles porque no son autosuficientes y se dejan en hospicios, en casas de cura, abandonados a su existencia. Entonces, que es una existencia, además, muy triste. Por supuesto, digamos que con el aspecto de género, entonces, con referencia a las mujeres, pues la situación es más grave aún. En muchos casos, las mujeres mayores viven situaciones de maltrato. Esto porque perciben una pensión más baja. A nivel estatal español, las mujeres, en media, reciben en torno a 740 euros de pensión y la pensión media de los hombres es de 1.200. Entonces, podemos entender bien que con 500 euros de diferencia, pues las condiciones serán diferentes y, por tanto, un riesgo de exclusión social a partir de la cuestión económica. Pero no solamente. El maltrato puede ser también un maltrato físico. En muchísimos casos se encuentran maltratos y abusos físicos hacia personas mayores, pero en particular hacia mujeres. La cuestión de la soledad y la indeseabilidad. La indeseabilidad por no ser personas consideradas útiles, mujeres consideradas atrayentes. Hablar de todas estas temáticas es muy importante porque están estrictamente conectadas con la violencia de género. Nos preguntaremos, ¿cómo puede ser que la brecha salarial esté conectada con la violencia de género? Pues porque la violencia tiene muchas caras. La primera desvalorización a nivel económico provoca también una desvalorización a nivel social y una consecuente desvalorización en términos culturales. Esta desvalorización es el principio de una violencia muy sutil, una violencia implícita, que luego respalda otras violencias. Cuando hablamos de violencias físicas, hoy en día todo el mundo reconoce violencias horribles que sufren las mujeres, como son el feminicidio o los abusos físicos, las violencias sexuales. Sin embargo, es mucho más difícil reconocer otras formas más sutiles de violencias que son la base para luego llegar a estas formas tan extremas. Se han intensificado algunas formas de violencia hacia las mujeres. Esto porque el coronavirus, si ya de por sí ha sido un choque muy grande para todas las personas, para las mujeres que sufrían ya anteriormente ciertos tipos de violencias psicológicas, simbólicas, y en algunos casos físicas, encerrarse con su maltratador ha sido lo peor que pudiera ocurrir. Por tanto, en muchísimos casos se ha intensificado este tipo de violencia al no poder salir a la calle o al no poder tener la libertad de movimiento durante muchísimas horas del día. Esto está siendo una cuestión que estamos analizando con compañeras, que es una cuestión muy dramática, por ejemplo. Pero no solamente esto, sino la segregación. Digamos que bajando a unos niveles menos de violencia física, que no sean de violencia física, también ha habido, por ejemplo, una mayor intensidad de la segregación. Cuando unas mujeres que ya tienen poca capacidad, perdón, no capacidad, sino posibilidad, oportunidad de estar en sitios con otras personas, cuando ya están aisladas porque a lo mejor tienen un marido no violento físicamente, pero que hace violencia psicológica, pues decía, a la hora de tener ya una situación donde no se vive con una cierta tranquilidad ciertos espacios, pues las mujeres se han visto más segregadas aún y más aisladas aún. Y esto aumenta ciertos tipos de niveles de violencia psicológica y simbólica. La crisis sanitaria está provocando una intensificación de las desigualdades y de las violencias de género. Si bajamos un poquito a un nivel más doméstico, digamos, podemos notar que, aunque no haya situaciones de violencia, porque estamos hablando de situaciones muy graves, situaciones muy dramáticas, pero decía, si bajamos un poquito en situaciones más comunes, más domésticas, sin violencia directa física o psicológica, igualmente podemos encontrar un incremento de la intensidad de ciertas diferencias entre hombres y mujeres por la gestión de tareas en el hogar. Por ejemplo, se está hablando mucho de que durante la cuarentena, como sabemos bien, no se podía hacer la compra en cualquier horario del día y en las familias, en los núcleos familiares, no podían ir más de una persona a hacer la compra. Por tanto, en muchos casos, quien se encargó de hacer la compra fueron los hombres. Y por un lado podemos decir, ah, qué bien que los hombres por fin se han encargado de una tarea que es una tarea de cuidados. Sí, bien, pero por otro lado, si es verdad que los hombres se han encargado de hacer la compra, esto ha sido para poder salir del hogar. Dentro del hogar, digamos, se ha intensificado el trabajo de cuidados para las mujeres, igualmente, y en particular con la crianza. Cuando hablo, yo estoy hablando de datos generales. Por supuesto, luego hay seguramente situaciones en las que ya hay unos hombres, unos compañeros que son muy responsables con la cuestión de los cuidados, pero estamos hablando más en general. Es un movimiento muy plural. Entonces, en muchos casos, pasa que haya corrientes diferentes, formas de pensar diferentes, y en algunos casos, no todas las corrientes y no todas las diferencias de opiniones puedan estar de acuerdo. Y esto es lo que yo creo enriquece el movimiento feminista. El no tener que estar de acuerdo siempre o en el planteamiento de ciertas ideas, o en el cómo desarrollar, más que nada, las herramientas para las soluciones, genera un debate y un diálogo muy importante. Los varios tipos de feminismos están construyendo espacios de construcción colectiva muy importantes en los que se está intentando entenderse más. Digamos que es un momento histórico muy importante en este sentido. En este contexto, hay unos feminismos que se enfocan bajo perspectivas más del norte global, más urbanas, podemos decir así, y otros feminismos que tienen características más rurales o que son feminismos desde los sures. Pues digamos que en el contexto de Andalucía está surgiendo una corriente que es la corriente del feminismo andaluz, que lo que hace es un poco reivindicar un espacio desde un sur. Digamos, un sur de un norte, como se quiere definir en el feminismo andaluz. Es muy importante identificarse como un feminismo, pero con un feminismo con una peculiaridad conectada con el territorio muy propia, porque es reivindicar un espacio que ha sido estigmatizado por siglos. De hecho, sabemos muy bien, por ejemplo, como a nivel social existe un poco un chiste sobre lo graciosos que son los andaluces o los ignorantes que son los andaluces o una serie de estereotipos que pueden ser más o menos positivos que sin embargo recrimina una forma de ser y la indica como no adecuada. Ser andaluz hasta hace unos años era algo que se intentaba casi esconder, era algo que no era motivo de orgullo para mucha gente que tenía condiciones sociales poco agradables. Por tanto, digamos que el feminismo andaluz reivindica esta postura a partir del hecho que ser andaluz es algo importante para la identidad de estas mujeres que se reconocen como feministas andaluzas. Y el feminismo andaluz se reivindica desde un sitio que es un sur, se reconoce que es un sur dentro de un norte, pero es un sur, y tiene características diferentes de estos feminismos urbanos que en algunos momentos específicos hablan con formas que desde los sures resultan como difíciles de entender. Estamos hablando de feminismos muy conectados, arraigados en los territorios, pero también estamos hablando de una dimensión ética. Un sur es una dimensión ética, no es solamente un sitio territorial geográfico específico. Es en este sentido que no hay que ser andaluza para poderse identificar en el feminismo andaluz. Yo hablo por mí misma porque, como se habrá notado, no soy andaluza. Yo soy de un sur, soy de un sur que es el sur de Italia, y me identifico muchísimo con muchísimos conceptos de los que se habla en el feminismo andaluz que son muy parecidos a los conceptos culturales de los que yo procedo. En este sentido, me gustaría citar a la compañera Mar Gallego, que recientemente ha publicado un libro que cuenta la historia de las mujeres, que son mujeres del sur, repito, son mujeres andaluzas en las que, por tanto, nos podemos identificar, pero también las mujeres que vienen de otros sures, porque los sures tienen unas ciertas características que son las de solidaridad y unión. Entonces, no es solamente, repito, el territorio geográfico, sino esta dimensión ética en la que ser familia va más allá de ser madre o padre, sino que es un sentido de pertenencia a un colectivo en el que se expresa una cierta solidaridad y un tejido social en el que las mujeres, con sus cuidados, son fundamentales. En este sentido, me parece increíble el trabajo que se hace de los feminismos andaluces para reivindicar los cuidados como algo, como decía antes, en la misma, digamos, sola de otros feminismos del sur, reivindicar los cuidados como centrales, como el alimento básico de la vida, y reivindicar que estas mujeres, que fueron etiquetadas como mujeres ignorantes porque a lo mejor no tenían estudios en un cierto momento histórico, no pudieron estudiar o tenían que dejar el hogar para ser trabajadoras de otros hogares, pues reivindicar como estas mujeres, en realidad, han permitido desarrollar este tejido social y cultural del entorno andaluz, han sido como la fuerza del territorio y han mantenido unos cuidados que han permitido unión con otras personas, entre otras mujeres y hombres, y con el territorio. Por tanto, desde el feminismo andaluz, desde los feminismos andaluces, se reivindican todas estas cosas, se reivindica un feminismo popular, donde se puede hablar con un lenguaje al que puedan acceder todas las personas. Creo en el cambio social, yo creo en la igualdad y creo que lo estamos consiguiendo. Los últimos 3 8M han sido muy grandes, han tenido una participación enorme de mujeres de todas las edades, todas las culturas, todas las nacionalidades y de muchos hombres que están empezando a aprender cómo estar a nuestro lado, cómo acompañarnos y cómo construir corresponsabilidad de cuidados. Por tanto, creo que es un reto el feminismo y que falta por hacer, pero que lo estamos haciendo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!